Una mujer muy valiente. El mensaje dejó tapé a Day Vásquez en medio del proceso judicial por el que testificará en contra de Nicolás Petro. La situación de Day Vásquez es pareja y Nicolás Petro centra la atención de la opinión pública que ha estado pendiente de las declaraciones y el proceso judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación en su contra al testificar en el caso del hijo del presidente Gustavo Petro. Vásquez asegura este martes 30 de enero que está dispuesto a ofrecer perdón público a Laura Ojeda al obtener información personal de bases de datos acudiendo a maniobras por fuera de la ley, además de comprometerse para firmar el principio de oportunidad con la Fiscalía, reparar a las víctimas de sus actuaciones ilegales. En el caso de la violación de datos personales a Laura Ojeda, la actual compañera sentimental de Nicolás Petro, se planteó como reparación un acto de perdón público, no sólo a través de las redes sociales sino de los medios de comunicación, y así lo hizo con un documento en el que fija las condiciones de ese acto de perdón. Le pido perdón desde lo más profundo a mi corazón y sentir a la señora Laura Ojeda por haberme válido de maniobras con base en recursos no autorizados para obtener sus datos personales. Las circunstancias en las que procedí no son exculpantes, ante lo cual solamente siento y debo expresar mi arrepentimiento por lo ocurrido, con el reconocimiento de la afectación que pueda haber causado, dijo Day Vásquez. En una de sus publicaciones, en su cuenta de Chris Vásquez dijo que, y si me tengo que declarar y ser testigo por los delitos cometidos, estoy firme. Ante lo publicado por las parejas de Nicolás Petro, el senador J.P. Hernández mostró su respaldo a la mujer al resaltar su valentía para enfrentarse un proceso complicado y en el que cada declaración que aporte será contundente en el caso contra el hijo de Petro. Hernández manifestó en su cuenta X que, Day Vásquez es una mujer muy valiente. Las autoridades deben garantizarle toda la protección necesaria para salvaguardar su vida. En medio de la situación que atraviesa Vásquez, el otro escenario que estaba pendiente que tiene que ver con las irregularidades en la millonaria contratación con la gobernación del Atlántico y del que se derivaron delitos como el contrato sin cumplimiento de requisitos legales o la celebración indebida de contratos. Allí la reparación de Day Vásquez incluyó el pago de 40 millones de pesos.